...tema de intereses bilaterales, se presume que discutirán temas relacionados al Mercosur y el afianzamiento de Venezuela como una nación con alta potencialidad industrial, recordemos que en innumerables oportunidades el jefe de Estado venezolano ha indicado que el propósito de esta gira es seguir completando la integración perfecta se busca la igualdad social de todos los pueblos que conforman el mercado común del sur especialmente se busca un crecimiento en el rubro de la alimentación como indicó el presidente de la república venezolano Nicolás Maduro Moro es prioridad en su agenda, espera la comitiva venezolana que está aquí en suelo brasileño en este momento podemos observar al ministro del poder popular para las industrias Ricardo Menéndez también el titular del MINPI Ernesto Villegas está esperando el titular también de la cartera del comercio Alejandro Fleming también se encuentra esperando que baje el presidente de la república bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro Moro aquí a la capital brasileña la balanza comercial entre Venezuela y Brasil ha tenido mejoras significativas como prueba de ello podemos señalar que el intercambio comercial entre Caracas y Brasilia creció 314% en los últimos 14 años esto es una prueba fehaciente de que las relaciones entre Caracas y Brasilia son beneficiosas para ambas naciones también podemos indicar que aquí en la capital brasileña también se encuentra la embajadora María del Luján Caputo Winter ella es jefa de ceremonia y protocolo presidencial de la república federativa del Brasil ella también está en la comitiva brasileña que espera y le rendirá los honores al presidente venezolano también se encuentra el canciller brasileño Antonio Patriota y el ministro para la defensa del Brasil Celso Amorín también ambos embajadores los embajadores de las dos naciones están presentes el embajador José Antonio Marconde él es el embajador como indicábamos de la república federativa del Brasil en Venezuela y Maximilian Arbelay el embajador de la república de Venezuela en Brasil ayer tuvimos la oportunidad de hablar con el diplomático venezolano que se encuentra en Brasil él nos decía que en la agenda el presidente Nicolás Maduro Moro también está previsto que se reúna con diversos colectivos sociales colectivos progresistas y de la izquierda del Brasil se espera que tengan un conversatorio para hablar sobre el crecimiento de la izquierda latinoamericana y toda esa potencialidad que se busca en el bloque regional haciendo especial énfasis por supuesto en el bienestar social de las naciones latinoamericanas también está presente el canciller venezolano Elías Agua en este momento conversa con el ministro del poder popular para petróleo y minería Rafael Ramírez ya están listos todos los preparativos para que el mandatario venezolano camine por el callejón de honor del aeropuerto La Base Aérea de Brasilia para ir directamente a su encuentro en el palacio de Plan Alto con la mandataria brasileña Dilma Rousset esperamos entonces el arribo del presidente venezolano que dice el suelo brasileño el jefe de estado venezolano indicábamos que el presidente Nicolás Maduro Moro se reunirá al final de la tarde con diversos colectivos progresistas de Brasil esto sucederá en la Universidad de Brasilia específicamente en el auditorio Memorial Darcy Di Beiro en esta actividad se espera la presencia aproximadamente de 150 personas pertenecientes como hemos indicado a partidos de izquierda movimientos campesinos y académicos de Brasil así como varios sindicatos del gigante de América seguimos entonces esperando el arribo del presidente venezolano a suelo brasileño al aeropuerto a la base aérea de Brasilia conversan entonces los representantes de la comitiva venezolana comunicábamos el canciller Elías Agua Milano también el ministro del poder popular para petróleo y minería Rafael Ramírez el ministro del poder popular para el comercio Alejandro Fleming el titular del ministro Ernesto Villegas quienes están ya a la espera que baje del avión presidencial quien lleva las riendas de la nación Nicolás Maduro Moros también datos importantes podemos darles a esta hora de la tarde en Brasil y es que nuestra exportación tradicional de petróleo y derivados representa el 65% el 65% de las ventas a Brasil en cuanto al sector no petrolero este representa un 35% del grueso de las exportaciones que comprenden recursos minerales y productos intermedios de dichos recursos para el año 2012 las exportaciones venezolanas hacia Brasil se ubicaron en 996 millones de dólares el total de exportaciones no petroleras para dicho periodo los productos minerales representaron el sector con mayor demanda en las ventas venezolanas para Brasil ahora sí observamos que baja el presidente de la república Nicolás Maduro Moros acompañado por el embajador de Venezuela en la república federativa del Brasil Maximilian Sánchez Arbeláez ahora sí atraviesa el callejón de honor está parado para atravesar el callejón de honor también por supuesto acompañado del mandatario nacional por la primera combatiente Tilia Flores que le rinden los honores pertinentes a su investidura de jefe de estado así atraviesa el callejón de honor el presidente venezolano Nicolás Mauro Moros y estrecha las manos del alto mando militar de la república federativa del Brasil y también de la comitiva que lo espera en la base aérea de Brasilia lazos de amistad lazos de unión es lo más preponderante en esta visita que realiza el presidente de la república bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro Moros a la capital del gigante de Sudamérica saluda a los medios de comunicación que nos encontramos presentes en el aeropuerto de Brasilia y ahora si se disponen a montarse en el vehículo que lo llevará comunicamos a la reunión que tendrá con la presidenta brasileña Dilma Rousseff esta reunión tiene la hora pautada tres de la tarde en el palacio de Planalto de Brasilia en este momento entonces vamos a devolver el contacto a los estudios desde el sistema bolivariano de comunicación e información adelante